bueno aquí como puedo notar es una vecindad pero no la del chavo es la vecindad del chavo no me cobran ni un centavo que bonita vecindad se acuerdan todavía de mi? me acuerdo pues si usted se volvió famoso en las redes sociales don Lencho usted es famoso aquí en San José también ya mis años también voy caminando ya solo yo me quedé ya solo usted? su familia? mis hermanos ya fallecieron ya tronaron hijo no tuvo usted? no bueno la ley de la vida va entenada pero ellos ya están aparte ya tienen sus mujeres entenada entenada son entenados entenada tuve ah bueno su esposa ya murió? mi esposa es lo que me está dando mi entenada ah centenario aquí posadita ay 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 aquí duerme usted? si ah pues está su casita permiso permiso vamos vamos va a ir a comer también va a comer don Lencho en donde come? tiene su mesita no pasa solito no se come solito mi abuelito ah esa comida ya está pasada si ya ya está pasada y el hambre que a veces la ha comido y el hambre no se llena de mi hermosa bueno si puede ser si ah se fue la luz en la vecindad el chavo ahí está ya vino pero no alumbra nada ah si déjelo no 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 nada de el vaso no 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 nada es de el eso pasa ahora ni si no puedo ni si todo me están dando posada más que todo si pues él había dicho que estaba alquilando yo creo que si estaba alquilando ah te siento que se había dicho que pagaba quizás a lo mejor ahora ya no o o si bueno si puede hacer o puede hacer que la entenada le esté pagando también verdad? si no se va a pagar bueno que el aquí no tiene agua para poder lavar la mano de él y como hará sus necesidades aquí? no tiene agua la verdad es que no ese no me enteraba entonces tendrá agua para poder lavar mis manos vamos yo lo sigo siganme los buenos siganme los buenos ah si aquí tiene tiene que ir ah si permiso voy a lavar mis manos si sabe el suyo también porque va a comer si debe lavar mis manos hay pila va a lavar su manos si quita bueno yo eso no le doy la otra vez si venga se pone un lencho a ver si tendrán más ah ya es guantito ya es guantito ya es guantito bueno amigos como podemos ver también aquí él guarda algunas despensas porque también tiene sus tortillas pero ya se le pasaron lógicamente y manzanas que seguramente le regalan por ahí esas manzanas se las han regalado se las regalan ajá ajá y también tiene pan este es un whisky o chayote como también le dicen tomate cebolla en otro país no sabes como le dicen si a esto le dicen chayote venga es un whisky ajá o sea que se va todos los días al mercado dice la mayoría siéntese a para que le den algo verdad o tiene suerte le dan o no si porque dice que ahorita no ha desayunado no ha desayunado estoy almorzado porque se va a desayunado que horas son el y estoy perdido ahorita con la hora 12 y 10 si pues ya es hora del almuerzo ya pues siéntese siéntese hoy yo le voy a servir no tiene plato no tiene nada no tiene platito ahí en el mismo papelito donde viene digo yo porque no tiene nada pero vamos a que para las personas que van a hacer tal vez no les sirven un plato no hay plato hay que comer una y si quiere que guarde la otra aquí están sus servilletas aquí están las estas ensaladas si destapele la ensalada Rosario si me hace el favor deje su ensalada ahí está la cucharita ahí está la cucharita y esta es su papita que le puede echar salsa ajá ahí usted decida la salsa al gusto aquí está la tortilla y aquí está su jugo dele puede un lencho no pierda el tiempo no le dieron no le dieron muchas gracias pues a dios te les bendice no les tengo como pagarles no se preocupe no se preocupe don lencho aquí estamos para servirle y coma que queremos ver lo que usted coma es que da tristeza ver una persona que no haya comido dos tiempos de comida y más que es un abuelito aquí están las casas que a veces las personas nos dicen leslie porque no ayudan a abuelitos y realmente se hace pero pues a veces no viene la ayuda pero los abuelitos son los que a veces más necesitan verdad porque ya no les dan trabajo ya están grandes están abandonados están solos son los que a veces los malos con que sed se tomó su jugo minalele usted se pegue de san Antonio si yo también soy de san Antonio hoy nos trajo Rosario a conocerlo si yo todo eso yo soy de la final mi mamá de allá ah ya de san Antonio su final mamá pero toda mi familia una hermana se llamaba Juana ese vivía en el lagón de Santa Fe la colonia de Santa Fe pero ella murió él y el marido ah ya murieron los dos y usted no tuvo hijos a mi no me escucha y mi tía se llama la cipriana también hay que vivir en San Agustín y Chacapa conocemos ahí conocemos ahí ahí conocemos nosotros está bien y entonces ya después nos quedaron me quedé aquí ah bueno se vino para acá y se quedó hijos no tuvo nunca tuvo hijos propios mi esposa tuvo hace 32 años que se ha ido de muerto después no no tuvo ya no me dio ella se fue ay ya bueno ahorita le voy a traer Rosario un plato para que coma si ahí encontró está lavando un platillo ella para que eche un supercito y guarde un pedazo para la cena ahí vienen dos se come uno ahorita y guarda uno para su cena está bueno esa comida ya no se la vaya a comer ven a ver esa comida está bien está pasada viene en su hambre pues mira no hombre esa ya no está bueno la verdad que me dio gusto conocer a don Lencho ya no viene como está ya encontré un plato que bueno que bueno don Lencho se hizo muy popular en Facebook se hizo muy popular en Facebook pues ojalá y le puedan apoyar a las personas que van a ver este video la puedan bendecir a don Lenchito la verdad que Rosario es un caso de la esperanza de Guatemala que me haga vienen aquí quedó el otro pedazo lo envolví bien porque a veces las moscas lo 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 ensucian si alguien quiere apoyar a don Lenchito amigo no importa cuánto ustedes le quieran ayudar pueden ser consciente que sales pueden ser consciente que sales no importa si ustedes son de Guatemala y quieren mandarle una ayudita para ellos hacerle mucha bendición eso guarde porque aguantar hambre es triste aguantar hambre es lo peor aguantar uno hambre verdad nomás en el estado donde él se encuentra entonces si alguien quiere apoyarlo por medio de Facebook las personas que miran los videos y tal vez dicen como voy a aportar si te sales porque hay personas que me lo han dicho me da vergüenza no hasta 10 te sales para ellos es una gran bendición con eso él ya compra unos dos pasales de pan y un su jugo y ya con su cenó almorzó entonces no y para nosotros es un gusto venir aquí a San José es un pueblo más estamos que como a unos 8 kilómetros quizás de San Antonio pero para nosotros nos da mucho gusto que si viniera alguna ayuda para él con gusto la venimos a dejar con mucho gusto Rosario la va a venir a dejar como le vuelvo a repetir compartan ustedes nos pueden apoyarnos económicamente a veces no están sus posibilidades pero si están sus posibilidades podernos apoyar compartiendo los videos créanme con eso nos apoyan bastante o sea apoyan a la persona apoyan a la familia porque la hora que ustedes comparten ese video es una gran ayuda porque viene otra familia que si puede apoyar entonces va y dice ay compartieron este video y tal vez esta persona tiene las posibilidades entonces siempre hemos dicho que las personas que ven nuestros videos las personas que comparten es una gran ayuda no solo es la ayuda económica sino que también apoyo de esa manera compartiendo los videos así que cada vez que ustedes vean un video de nosotros denle ahí donde dice compartir y van a apoyar a la persona que estamos queriendo ayudar que estamos queriendo apoyar porque con esa intención viene Rosario también en la Esperanza de Guatemala donde si te apoyan a Rosario apóyanla bastante vean los videos la verdad que Rosario tiene mucho un corazón bien grande de poder apoyar entonces ella siempre pues anda visitando a las personas con la ilusión de que les venga esa bendición entonces compartan los videos también de la Esperanza de Guatemala 2 de la Esperanza de Guatemala 1 si nos ven en Facebook no pierden o sea ustedes no pierden nada no les cobran por darle compartir y así apoyan a la abuelita porque de repente con esa vez que usted compartió otra persona lo va a ver y ah yo puedo apoyarlo y lo va a apoyar así que muchas gracias desde ya por su apoyo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!